Los Juegos Paralímpicos de París 2024 llegaron a su fin el pasado domingo 8 de septiembre y con ello la delegación mexicana concluyó una participación destacada, pues el fin de semana cayeron las últimas medallas. El jalisciense José de Jesús Castillo Castillo vio acción en el parapowerlifting de la categoría menos 107 kilos, donde hizo un levantamiento de 222 kilogramos para colgarse la medalla de bronce. Por otro lado, con la satisfacción del deber cumplido, Ángel de Jesús Camacho Ramírez se convirtió en triple medallista de la paranatación en los Juegos Paralímpicos París 2024, al ganar la plata en los 50 metros dorso con clasificación S4, con un tiempo de 42 segundos 70 centésimas, luego de los dos bronces obtenidos en los 150 metros combinado individual y los 100 metros libres, lo que lo hizo el máximo medallista mexicano en la justa veraniega. Cabe resaltar que hubo muchos finalistas y también varios para atletas mexicanos que obtuvieron diplomas paralímpicos, que se otorgan del cuarto al octavo lugar. Así, México concluyó en la posición número 30 en el medallero con un total de 17 preseas, siendo 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Muchos de estos atletas tuvieron su primera participación olímpica y ya tienen la mirada puesta en Los Ángeles 2028. Durante el mediotiempo del partido entre Club Atlético La Paz y Tampico Madero se realizó el banderazo de arranque de la campaña de boteo 2024 Teletón ante los más de 3.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Huaycura. En el evento, Samuel Hernández, presidente de Club Atlético La Paz, recibió en la cancha a los pacientes del CRIT que fungen como embajadores de la campaña, así como a la directora médica Liliana Chacón y Nino Liaño, CEO de Bajaferris. Samuel reiteró el apoyo de la institución como aliado estratégico y para impulsar la campaña de boteo. Además, invitó a la afición a sumarse a esta causa que ayuda de manera directa a cambiar la vida de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El presidente del Club Paseño también destacó el papel de Bajaferris como empresa socialmente responsable. La Naviera tiene trayectoria como benefactor de la Fundación Teletón y recientemente renovó su compromiso a través de la iniciativa Gol con Causa, campaña en la que dona becas de tratamiento para pacientes del CRIT Baja California Sur cada vez que el Club Atlético La Paz anota un gol. Después de la intervención de Nino Liaño y la doctora Liliana Chacón, el encargado de dar inicio al boteo fue Juan Pablo, uno de los pacientes del CRIT Baja California Sur que asistieron como embajadores de la campaña. Boteo Teletón es un programa que cada año une a más de 80 mil voluntarios y voluntarias de todo México. Ellos tienen un objetivo en común, recaudar fondos para la rehabilitación de miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo. Para sumarte, puedes hacer tu donativo en las alcancías amarillas que estarán ubicadas en las oficinas de Club Atlético La Paz y en Athletic Shop, la tienda oficial del equipo paseño ubicada en Avenida General Félix Ortega, número 1128.